La esperanza, la soledad y el silencio se convierten en protagonistas en la última cinta de Jennifer Connelly, un proyecto cargado de sensibilidad que dirige la peruana Claudia Llosa. El reencuentro de una madre y un hijo a partir de un evento dramático que los separa, dejan de verse muchísimo tiempo y este chico emprendió un viaje, pongo a buscarla, ¿no? Y creo que en ese viaje se encuentra a sí mismo. La cineasta peruana que estuvo nominada al Oscar en 2009 por La teta asustada nos ofrece una lectura asistencial de la vida en su nueva obra. La película plantea esta necesidad no solo de perdonar, sino también de sentirse perdonado, ¿no? Para poder continuar. Y el sentirse perdonado implica la responsabilidad, implica el hacerte cargo de los hechos, implica el dejar de señalar, el dejar de controlar, el dejar de decir que fue culpa del otro. Para Llosa ha sido extremadamente fácil trabajar junto a la actriz. Es increíble cómo ha aprendido del trabajo de ellos, de sus propuestas, de su manera de entender. Era una relación muy cercana, sumamente basada en la conexión que ambas teníamos con la historia y con los personajes. Por su parte, Connelly, protagonista de la película de culto de toda una generación dentro del laberinto, ha subrayado que todavía quedan películas mágicas por filmar. Por último, preguntada sobre la polémica que ha generado su compañero de reparto en la película Noé, Russell Crowe, en la que el actor neozelandés decía que las actrices de más de 40 años debían de dejar de pedir papeles de mujeres jóvenes. Connelly ha bromeado diciendo que está segura de que hay tipos de 40 años que quieren seguir aparentando 22.